Seguimos con los movimientos en Cruz Azul y es que el día de hoy Toluca ha conseguido lo que hacía falta para poder registrar a Juan Escobar, comenzamos Bueno que tal sean bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar de Juan Escobar que está a punto de llegar a su final Todo esto que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas respecto a la salida de Juan Escobar de Cruz Azul A ver para muchos posiblemente ya no les importe que es lo que pasa Pero muchos todavía tienen esta duda si es que Cruz Azul está negociando por algún futbolista de Toluca o sea un intercambio o cuánto dinero es lo que podría recibir Cruz Azul La realidad es que en este momento Toluca y Cruz Azul tienen un acuerdo para que Juan Escobar se vaya a préstamo a Toluca Todavía falta por definir si es que tiene opción de compra pero todo parece indicar que si Toluca tendrá opción de compra Y en este caso Cruz Azul no estaría recibiendo ingresos de momento solamente se ahorraría el tema del sueldo de Escobar Ahora bien en tema de negociación o intercambio por algún futbolista en este momento la negociación tampoco incluye algún futbolista de Toluca que pueda reforzar a Cruz Azul Ya que el conjunto de los diablos ha conseguido liberar una plaza de no formado en México ya que Pedro Raúl termina saliendo del conjunto de Toluca Con el futbolista y el entorno ya está todo acordado ya está todo resuelto en el tema del sueldo del jugador y en el rol que tendrá en el plantel de Toluca Con esto la máquina evidentemente libera una plaza de no formado en México pero como mencionó Martín Anselmi no está contemplado reforzarse con algún futbolista más Esto evidentemente pensando más en el siguiente torneo donde reduce las plazas de no formado en México Pero yo creo que si Cruz Azul tiene la opción de contratar un refuerzo más no formado en México tendría que hacer lo posible por conseguirlo No dar libertad y aprovechar las facilidades que te da el torneo del fútbol mexicano por lo menos un torneo más Respecto al tema de refuerzos lo que hemos mencionado el tema de Jorge Sánchez se sigue esperando pero sin que esté resuelto todavía De momento lo dejamos por aquí ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimientos! ¡Que no voy a dar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!